La hermosa estación Manzanares del ferrocarril San Martín, ramal Retiro Cabred, obviamente llega a Mendoza y a Cuyo. Acá tenemos el cartel original de la estación, el edificio original, calculo que está sobre el andén descendente. Acá tenemos el obrador del mejoramiento de vías del San Martín. Podemos ver un locatractor coqueril y otras maquinarias de vías, además, una montaña de piedras de balasto como para el mejoramiento. Y hablando de mejoramiento, acá tenemos la vía mejorada. Mejorada que, como dijimos en el trayecto, está en mejor estado que la vía Varela entre Bosques y Gutiérrez, Víctor. Acá no hay grasa, pero se mueve todo. Y acá está Simón, que está entusiasmado porque ahora vamos a ir a la estación Fátima. Ya sé cómo hay que ir. Muy bien. Hay que agarrar una calle que se llama Río Hondo, que sale un poquito más para acá, se cruza, se agarra esa cárcel y esta sale justo a la estación Santa Columna. Si nos pasa la cintura, perfecto. Acá estamos en Manzarares. ¿Quieren decir algo de los dos de lo que estamos haciendo hasta ahora? Hasta acá, muy bueno. Sí. Pero viene mucho más. Lo que vimos en Pilar de la Urquiza. Pudimos hablar con la señora, que es una estación de campo. Mirá qué tranquilidad, no hay nada acá. Ideal para tus suegros, Víctor. Re tranquilo, su pueblito bien tranquilo. Bueno, gente, para los selfies. Para los selfies y después vamos a Santa Columna. Adiós.